Oye Kevin, pues ya nos platicaste varios proyectos, ya nos platicaste lo que es cumplir un sueño, cuéntanos, ¿qué más proyectos tiene Dr. Sonrisas? Sí, pues también uno de los más nuevos es el de SOS, Dr. Sonrisas SOS, en el que nos enfocamos a llevar alimentos a los familiares de los pacientes, a las familias de los niños, de las niñas, se los acercamos a los hospitales, generalmente son cenas, pero también hemos llevado algunos almuerzos, entonces llevamos cenas a los hospitales para que los familiares se acerquen y puedan comer. Si alguien quiere aportar, si alguien quiere ayudar, ¿cómo se puede acercar a Dr. Sonrisas? Bueno, eso es a través de redes sociales, entonces el Facebook es dr.sonrisas, el Instagram es drsonrisasac y de manera directa si quieren contactar aquí en León para sumarse, para obtener más información de lo que hacemos en Dr. Sonrisas, pues el correo es león arroba drsonrisas.org. No, pues sí, claro, que se suman a esta gran familia de las narices azules como lo mencionamos hace rato, y pues ya saben, o sea, si ustedes quieren apoyar, aquí están los contactos, si quieren sumar, si quieren hacer algo para realizar un cambio, al menos aquí en León, que ya saben que es una asociación que es nacional y que se está expandiendo, pues muchas felicidades Kevin, aquí tienen. Estamos por cumplir nueve años en León. Órale, no, pues sí, ya es un muy buen rato, que lo respalda, ¿no? Pues aquí tienen su casa, te vemos también los a ropa y estamos a la orden. Claro, sí, muchas gracias, es un gusto y pues como lo dice nuestro eslogan, la felicidad es la mejor medicina, así es que hagan de la felicidad su mejor medicina. Ya lo saben.